Siempre queremos hablar, siempre queremos hablar, siempre queremos hablar, siempre quiero hablar de mí, siempre quiero ser la estrella, siempre quiero ser un actor principal, siempre quiero ser la, siempre quiero tener la raza, siempre quiero ser un hombre prestigioso de esta raza, siempre quiero ser la, siempre pretendiendo la mano a donde va, cual es el sentido de la existencia, preguntas básicas o la vida, a donde va, a quienes somos, donde venimos, morimos, tenemos razón, cual es nuestro sentido de vivir, y de nuevo se nos cuestiona, yo solo puedo decirles a mí que todo es oso, que el único sentimiento que me ha aferrado es otro, no hay otra sensación mientras hago estas cosas estúpidas, parece que estoy en el lugar indicado donde debo estar, en un lugar donde quizá no pertenezca.